Tico en la última, próxima semana miércoles, jueves y sábado, se dio la salida en la última, salió lento Peluchini, al igual que el caballo Batani, rápidamente por dentro el compi, se va la punta por medio cuerpo, orden y disciplina, se le acomoda en el segundo Sirangelo por la parte de afuera, se viene acomodando el provocador por la parte interior, viene pasando el favorito Super Thunder, cuando faltan mil metros, adelante se va siempre, provocador por una cabeza por la parte interior, está el compi, afuera quedando orden y disciplina, después va quedando por la parte de afuera el provocador, adelante Super Thunder, se va la punta cuando faltan 600 metros, mantiene una cabeza en el segundo lugar, por la parte de afuera, se le acomoda siempre el caballo, orden y disciplina por la parte del medio, viene avanzando también el compi por la parte del medio, cuando faltan los últimos 400 finales, Super Thunder, una cabeza el compi, está segundo, orden y disciplina afuera, sigue en el tercero, cuando entran en la recta final, Super Thunder mantiene un cuerpo, el compi está segundo, orden y disciplina en el tercero, en el cuarto lugar, trata de mover por la parte interior, Batani, cuando faltan 200 finales, en los rieles Super Thunder, le dice adiós al compi, que está segundo, orden y disciplina, sigue en el tercer puesto, adelante está fácil Super Thunder, el compi está segundo, gana Super Thunder, el compi segundo, orden y disciplina tercero, después llega Batani con papelona, más atrás el provocador, último Sirangelo. Gracias. 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 Gracias.